Maese Kratos Si, así es Ahora bien te informo de otro acontecimiento que suscita interés La detonación de Asgard hizo temblar hasta las raíces del árbol del mundo Y cayeron unas cuantas semillas del reino Pensé que os gustaría tenerlas Es mi forma de daros las gracias por salvarme de una muerte por inmolación No ha sido nada Si tuviera estómago se me estaría retorciendo Odín ya no está No queda ninguna amenaza No, no, es por la emoción Muy pocos que no sean gigantes han tenido el gran privilegio de visitar el reino de los Jodnar Es un auténtico honor estar entre gente tan selecta Así que esto es Jotunheim Es tan hermoso como dicen las historias Y más ¿Un acertijo, Freya? Si te apetece una patada en la cabeza Resuelto Tenemos compañía, Fen Angerboda Kratos Mimir Freya Me alegro de veros Quería darte las gracias Por abrirnos una salida en Asgard Si, es un auténtico placer conocer a la dama que nos salvó el pellejo Si Tus cosas de gigantes tienen una magia increíble Menos mal que llegamos a tiempo Freya El sacrificio de tu hermano no caerá en el olvido No Debo decir que has causado impresión en el corazón de nuestro Atreus Mimir Como si tú no lo estuvieras pensando Eres una gran aliada, Angerboda Espero que volvamos a encontrarnos Imagino que sí Queda mucho por hacer y apenas acabo de empezar Los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tú pintaste esos santuarios? Unos cuantos. Algunos los acabé por mi madre. Tu trabajo es hermoso. Tu habilidad con el pincel no tiene rival, Angerboda. Mi hijo. Dibuja. Eso me dijo. Aunque haría bien en aprender de tu uso del color. Procedemos de un largo linaje de artesanos. Lo llevan de sangre. Solo necesita disciplina para sacarlo. Me caes bien. Angerboda, ¿eres la última gigante que queda en Jotunheim? No, la verdad. Mi abuela, Gryla. A ella no le gustan los visitantes. Pero aquí sigue. Ahora me está ayudando a forrajear. Después de todo lo que has hecho, chica, estará orgullosa de tener una nieta como tú. Es... Tal vez. Algún día. No sé si aún, pero creo que es un comienzo. Alphine, ¿qué hay ahí? El reino nos necesita. Podríamos ir a la biblioteca élfica secreta de Alphine. Parece buen plan. Espera un momento. Es Odde allí. El martillo de Thor. Y su hija. Te haré sentir orgulloso, padre. Vaya, bien por ella. ¿Qué os ha parecido? ¿A que os dije que sería digno de verse? Sé que suena errado, pero... Tengo un buen presentimiento sobre esa chica, Truth. Y me da igual cuál sea su familia. Estoy de acuerdo. Es una mujercita impresionante. Ya me lo imaginaba. Nunca había visto a nadie quedarse tan anonadada como ella cuando te echó la vista encima en el campamento. Como si conociera a su ídolo. Al parecer se moría de ganas de aprender de las Valkirias. Ahora que tiene el Mjolnir, supongo que el próximo paso será empezar a entrenar con Sigru. Creo que Brock y Sindri estarían contentos de saber que el martillo lo lleva por fin una persona digna. Y nada menos que una futura Valkiria. Oye, diosa. Sobre tu hermano... Nunca he tenido la oportunidad de decírtelo. Sé que en momentos como este habría que decir lo siento y esas cosas, pero siempre he sabido que ese hombre tan bello tenía grandeza. Que haría algo increíble algún día. La verdad... Estoy orgullosa de que ahora los Nueve Reinos lo sepan tanto. Te... Lo agradezco. A tus pies. Esto no es todo, chico. Pues si le das a like y te suscribes, Dark Player volverá con mejores vídeos.